De acuerdo a la firma británica especializada en medio ambiente, Maplecroft, el futuro de la naturaleza no es esperanzador. El estudio afirma fatalmente que el planeta se está llenando de basura a niveles alarmantes y en 30 años estará 70% peor. Al año, el planeta genera unas 2.100 millones de toneladas de desechos y en la actualidad solo el 16% es reciclado. Otra de las revelaciones del estudio de la firma británica es la que concluye que Estados Unidos es el país que produce más basura. La nación norteamericana, que apenas representa el 4% de la población mundial, genera el 12% de residuos en el mundo y solo recicla el 35% de su basura. De acuerdo a esta estadística, los estadounidenses generan tres veces más basura que en India, un país con más de mil millones de habitantes. Una de las pocas notas positivas de este informe de la firma británica Maplecroft es la que apunta que Alemania es el país que más hace por el medio ambiente al reciclar el 68% de la basura que genera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!